Déjalo Si quieres continuar, hermano, sal, ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote, dime que hará Enfrentalo, ilumina ese amor antes que se vaya Algo siempre te entristece cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Oh, 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 oh Déjalo Si quieres continuar No ocultes tu alma al sol Tienes una vida preciosa ¿Dónde te sirve? Si solo muertes Sobremente mudas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, mi hermano? ¿Qué pasa contigo? Escucha A tu propia voz Salva tu amor ¿Qué pasa contigo? Antes que se vaya Si todo va bien ¿Qué pasa contigo? Mírate a ti mismo Enfrentalo ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Ven Ven ¡Anímate! ¿Qué pasa contigo? Ven Enfrentalo Déjalo Enfrentalo Enfrentalo Gracias.